En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. No le damos importancia en Colombia a las cosas que la tienen. Bueno, hace unos días, en esta semana que pasó, el diario El Tiempo, y seguramente todos los diarios del país, salieron con la noticia de que el presidente Juan Manuel Santos le había ordenado a las fuerzas militares de Colombia atacar con todos sus elementos disponibles a las fuerzas que llaman las BACRIM, que son unos criminales dedicados al tráfico de drogas, a la extorsión, y a ejercer contra la población civil toda clase de atropellos y de excesos. Exactamente lo mismo que hacen las FARC y lo mismo que hace el ELN. Bien, si este era el sistema para atacarlos, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué se demoró hasta el punto en que ya definitivamente estos sujetos que llaman los de las BACRIM, o los Rastrojos, o el Tlan Úsuga, o los Pelusos, o los Puntilleros, o como quiera que se llamen estos malditos, ¿por qué se los dejó crecer hasta este punto? Y obviamente nos teníamos que preguntar por qué crecieron tanto. Y crecieron tanto porque como resultado de los diálogos de La Habana, el presidente Santos prohibió exactamente que se hicieran lo que era indispensable para evitar que crecieran. Les prohibió que bombardearan sus campamentos, les prohibió que sus cultivos ilícitos a través de aspersión aérea, les impidió que hicieran extradición, porque con el solo elemento, con el solo refugio de declararse miembros de las FARC, ya no los extraditaban. Es decir, el presidente Santos hizo todo lo que pudo para que estos sujetos pudieran aumentar su capacidad de delinquir. Y la aumentaron en unas proporciones tan gigantescas que no tuvo más remedio el presidente Santos que eliminar ese carácter distintivo que tenía entre las FARC y el ELN con estos bandidos, con los pelusos y con los puntillazos, o con los puntilleros, o con los usuga, o con los rastrojos, o quien no sé quién. Todos son iguales. Todos iguales. Santos los quiso diferenciar. Las FARC y el ELN tienen una dignidad especial, porque son insurgentes, porque son partes de la guerra que hay en Colombia, porque son ejércitos organizados. Estos otros son unos simples bandidos. A los bandidos los persigue la policía, que para eso la tenemos. A los otros, insurgentes, parte de una guerra, elementos constitutivos de un ejército, a eso los enfrenta las fuerzas militares de Colombia. Pues se le vino al piso ese andamiaje ideológico tan idiota que tenía montado Santos. Porque se le creció el edad. Y los que eran unos simples bandidos, unos malandrines, que traficaban con coquita, hoy muestran una capacidad de fuego y una capacidad de delinquir tan espantosa, que no tuvo más remedio que decirle a las fuerzas militares, y a la policía, entiendo que usted no sea capaz, porque no está construida, diseñada, para semejante esfuerzo. La policía es para otra cosa. Es para mantener el orden público en las ciudades, en los campos, alrededor de las ciudades, vigilando que la gente se porte bien, capturando a los bandidos que se portan mal, haciendo todos los esfuerzos para que la convivencia sea posible. Pero no están hechas para la guerra. No son instituciones de guerra. Solamente en casos excepcionales la policía se ha armado para una guerra, como cuando las FARC se adueñaron de todo el territorio nacional. Pero eso con pleno reconocimiento. El presidente Álvaro Uribe Vélez lo reconoció y lo dijo. El combustible que alimenta todas las guerras es el narcotráfico. Nuestra guerra es con el narcotráfico. Y a la Dirección Nacional de Estupefacientes invitábamos al comandante de las fuerzas militares, al comandante del ejército, al comandante de la Armada, al comandante de la Fuerza Aérea, porque estábamos en una operación en medio de una situación de inseguridad terrible, de un terrorismo desatado. Y no se establecían diferencias entre unos bandidos y otros, entre unos criminales y otros, entre unos narcotraficantes y otros, a todos por parejo, toda la fuerza del Estado, empezando por las fuerzas militares. De manera que todo este andamiaje ideológico o pseudo-ideológico de Santos se le vino al piso. Se le acabó. ¿Fuerzas militares para los insurgentes? No. Fuerzas militares para todos los que tienen armas capaces de enfrentar al ejército. Fuerzas militares enfrentados a todos los que están armados de manera tal que los esfuerzos de la policía resultan impotentes para contenerlos. Estos malandrines, pues, estos pelusos y puntilleros y rastrojos y úsugas, se ocuparon en bases políticas sobre las que estaba fundada este singular proceso de paz, según el cual las FARC y el ELN son ejércitos y los demás son simples bandidos. O todos son bandidos o todos son ejércitos. ¿Y ahora qué va a hacer Santos? Cuando estas Bacrim le reclamen el derecho a tener unas negociaciones de paz y a sentarse en una mesa de negociaciones, ¿con qué argumento les va a decir que carecen de ese derecho? ¿Con qué argumento? ¿No son exactamente lo mismo que las otras? Ah, es que ustedes no tienen ideología. ¿Que no la tenemos? Los unos dicen que son gaitanistas. Los otros dirán que son la extrema derecha. Cada uno, cada uno va a contratar a un parlanchín que sea capaz de diseñar unas tesis ideológicas bajo las cuales delinquir, enriquecerse, acabar con este país. Eso es lo de menos. Lo demás, lo sustantivo, es que tengo la fuerza armada en mis manos, capaz de superar a la policía y que solamente puede ser contrarrestada por el ejército. Allá nos llevó Juan Manuel Santos. En más de cinco años de inactividad contra las FARC y contra el ELN, en el negocio que les interesa, que es el de las FARC, nos condujo a crear otros grupos de una capacidad siniestra para destruir al país. Y ahora ya, ante el hecho de ese problema gigantesco, no tiene más remedio que decirle al ejército, actúe. ¿Y el ejército con qué moral de combate va a actuar? ¿Me van a poner a combatir bandidos que eran y deben ser asunto de la policía? ¿Y yo con qué legitimidad lo voy a hacer? Ya están hablando de los problemas colaterales, de que los bombardeos son peligrosos por esto y por aquello. Pues claro que un bombardeo es peligroso. peligroso para los que están abajo, peligrosos para los que están atacando al ejército. Hay daños colaterales, los hay lamentablemente en todos estos actos y ojalá no se produzca ninguno. Pero esa es una eventualidad del uso del ejército en estas operaciones. Y de la Fuerza Aérea, mucho más. Y de la Armada también. Así pues que, en síntesis, tenemos que Juan Manuel Santos dejó crecer este enano que se le volvió un gigante. Las famosas Bacrim, que se llaman de muy distintas maneras. Y una vez creado el problema, no tiene más remedio que admitir que son iguales a las FARC y al ELN. Lo próximo que nos falta, y será muy pronto, es que los pelusos, los puntilleros y los rastrojos le pidan a Santos que abra una mesa de negociaciones para hacer la paz. Porque ya está visto que si se consiguere un pacto por mentiroso y por tramposo y por hipócrita que fuera, con las FARC y con el ELN, seguiríamos en lo mismo en lo que estamos ahora. Ya no por cuenta de ellos, sino por cuenta de los úsugas, rastrojos, águilas negras, comba, pelusos, puntilleros. Y brotarán del fondo de la tierra, amparados en la inacción de este gobierno durante años contra el origen, la fuente, la clave de todo el problema que ha sido, es y seguirá siendo el narcotráfico.